¿Qué tal amigos? ¿The Machine cómo están? Vámonos con lo más interesante de esta tarde Santiago Jiménez y Feyenoord sufrieron ante el Bayern de Xavi Alonso Terrible la derrota del equipo de Rotterdam en la primera jornada de la Champions Con Jiménez de titular que pasó desapercibido y se fue sin ningún disparo a puerta El bote fue el jugador que menos toque de balón tuvo durante los 90 minutos Las aspirinas liquidó el encuentro en la primera parte pues hizo 4 tantos En 36 minutos el VAR le quitó 2 goles a Feyenoord El conjunto neerlandés cayó en casa 4 goles a 0 Sí, obvio, siempre las derrotas son dolorosas Creo que además veníamos muy ilusionados de nuestro debut en Champions League Y nada, es fútbol, al final es el primer partido y no queda más que levantar la cara y trabajar En Arabia Saudita Julián Quiñones se fue expulsado El ex de la América dio un tremendo pisotón Segundos antes de que terminara la primera parte El encuentro terminó en empate a 0 por la jornada 4 Nos vamos hasta Rusia porque César Montes ya debutó con locomotive El defensa mexicano fue titular y disputó los 90 minutos en duelo correspondiente a la Copa El cachorro anotó en su debut Montes hizo el 2 a 0 en la goleada de locomotive El equipo de César Montes avanza la siguiente ronda Y califica como el primero del grupo 4 victorias al hilo en Copa América pierde a Israel Reyes por 3 semanas El defensa de las aiglas presenta un desgarro muscular del bíceps femoral derecho Y mínimo estará fuera de las canchas por 3 semanas Pumas quiere salir del mal momento Y Julio González habló de los últimos resultados de los Pumas Y al ser cohesionado sobre los abucheos para el EMA El arquero respaldó a la estratega Y que la afición está en todo su derecho de exigir resultados La afición está en todo su derecho de exigir Lo viví en mis inicios como titular en Pumas Gustavo tiene la espalda para aguantar todo La afición quiere resultados No quieren palabras o discursos Quieren vernos en los primeros lugares Dijo Julio González Carlos Vela fue nuevamente cohesionado Sobre si regresará a la selección mexicana Y esta vez con Javier Aguirre Fiel a su costumbre Vela mantiene su postura Con él o sin él México llegó al mismo lugar Yo siempre he dicho que Conmigo y sin mí Llegamos al mismo lugar Así que tampoco es que me extrañen mucho Ni que no me extrañen Yo creo que al final En una selección es de momentos Es quién está bien Y yo ahorita pues No sé si estoy No sé si estoy para jugar un partido normal Como para decirte que quiero regresar a la selección Que al final Ahí están los mejores de cada país Y para poder pensar en eso Tendría que pasar muchas cosas Para que siquiera pudiera pensarlo Pero en este caso No es una cuestión Ni un tema en el que Tengo que pensar Dos más preguntas Por otro lado A Javier Aguirre le preguntaron Si aún considera a Ochoa Y a Carlos Vela Para la selección mexicana Y así fue su respuesta La misma respuesta te daría La puerta está abierta para todos Yo entiendo que Bueno que la experiencia es un grado Es un plus Y te puede ayudar Finalmente No me fijo mucho En las sedes de los jugadores Sino en la calidad de los mismos Y sobre todo Y sobre todo Me fijo mucho En las ganas que tenemos De estar en la selección Y Barcis niega Aceptó el rompimiento Con la afición El presidente De la Federación Mexicana de Fútbol También adelantó Que trabajarán Para que el tricolor Tenga más partidos En México De aquí al Mundial Y de manera permanente Reconocer Que hay un distanciamiento Una parte No cree en la selección Y esa es parte importante De la tarea Que tiene Javier Y su cuerpo técnico De regresar El espíritu de lucha Que empecemos A jugar más frecuente En México Que lo tenemos que hacer De aquí A la Copa del Mundo Y después De manera permanente Habrá ese reencuentro Lo tenemos que hacer todos Incluidos Los medios de comunicación Los invito a todos A que transmitamos Un mensaje más positivo De apoyar a la selección Que está en una etapa De reconstrucción El éxito Depende de todos Dijo Y Barcis niega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!